Música En la continuación de nuestro espacio, la doctora Sonia Rosario está con nosotros, la amiga de los niños, ¿verdad? Esa es la pasión de los niños porque es pediatra. Bienvenida a Domingo Familiar. Gracias, padre, por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Doctora, con los niños hay que tener mucho cuidado porque cuando usted viene a ver todo está más o menos bien y de repente hay un susto, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son esas enfermedades que dan así como esa sorpresa y esos sustos así de los cuales hay que tener cuidado? Bueno, hay que tener mucho cuidado con las enfermedades que aparentemente son sencillas y a veces un catarro mal cuidado se puede convertir en una tremenda neumonía que puede dar al traste con la vida de un niño. Una infección en un oído puede convertirse en una meningitis que también puede terminar en graves consecuencias y si no da al traste con la vida del niño, una meningitis podría dejar trastorno en su neurodesarrollo. O sea, hay muchas enfermedades que una simple diarrea, una simple gastroenteritis, si no se acude a tiempo al médico para hidratar a ese paciente, para ver qué tipo de diarrea es, si es una diarrea viral, una diarrea bacteriana, si es parasitaria y darle un tratamiento correcto, ese paciente en primer lugar se va a deshidratar, en segundo lugar se va a desnutrir y todo eso entonces tendría consecuencias graves. O sea, que hay enfermedades catastróficas, como sabemos, una leucemia, un cáncer de cualquier órgano del cuerpo, pero la mejor medicina es la preventiva, porque previniendo con las enfermedades que aparentemente son sencillas, como una simple gripe, una simple diarrea, podemos entonces evitar que las cosas pasen y se agraven y entonces si verdaderamente nos enfrentemos a esos casos que usted dice. ¿Y qué hacer? Porque con frecuencia sabemos mucho de medicina, entonces a un niño le pasa, no, no, eso no es nada, eso es una gripecita sencilla. Los dientes, los dientes. Mira que está mudando, esa fiebre es de los dientes, dígame doctora, ¿qué hay de seriedad en eso? ¿Los dientes tiene que ver con eso? Déjeme decirle padre, los dientes tienen mucho niño enterrado, para que lo sepa, ¿sabe por qué? Así que yo le digo a mis pacientes, cuando vienen, no, porque es una fiebrecita de los dientes, los dientes es igual que usted le crezca la uña o que usted le crezca el pelo, los dientes están ahí, y toda la arcada dentaria está ahí, lo único que tiene que erupcionar, salir. Entonces, ¿cómo qué pasa? Si desde los cuatro meses están saliendo dientes, le llega el año y todavía le están saliendo dientes, entonces todo lo que pase por ahí en ese periodo de tiempo se lo achacan a los dientes. Cualquier fiebrecita, cualquier gripe que le dé, ah no, que eso es de los dientes. Y no es realidad, los dientes es un proceso fisiológico normal. Ahora, hay algo sí que predispone a que en el periodo de la dentición el niño se puede enfermar más, y es que como los niños cuando le pica la encía, cogen cualquier cosa y se la meten en la boca, un objeto contaminado puede desencadenar una diarrea y eso sí podría pasar. Pero de que cualquier otra enfermedad tiene que ver con los dientes y que es una fiebre de dientes, eso no es cierto. Hay que ir al médico. Hay que ir al médico para saber de qué es la fiebre o de qué es el malestar para poderlo examinar. Y que conviene también tener un registro paso a paso, desde pequeño. Claro, esa historia familiar es lo más importante. O sea, la historia, los antecedentes personales patológicos de cualquier persona, sea niño, adulto, es algo básico en la historia clínica que es lo que da el verdadero diagnóstico. Porque ahora hay muchos métodos diagnósticos, pero un buen médico hace su diagnóstico con una buena historia clínica. Y una buena historia clínica comienza con la enfermedad actual y preguntándole entonces los antecedentes personales patológicos que ha tenido antes y que ha tenido su familia y así uno se orienta. Pero realmente es muy importante tener documentado un expediente. Ahora se usa mucho, padre, que con estos métodos de WhatsApp y todo este tipo de cosas, los pacientes quieren consultarnos, nosotros los médicos, por el WhatsApp. Llegan a unos extremos que hasta le quieren grabar a usted una tos, enseñarle una secreción o lo que sea. Y yo digo, aquí entre, así como entre comillas, que el que no mete la mano mete la pata. Si usted no examina a un paciente en su consulta, usted no puede dar un diagnóstico. Por más fotos que le envíen. Por más fotos que le envíen. Porque es que todo se parece. Además, la medicina tiene que ser personalizada. Cuando yo me siento con una madre y me dice, bueno, que el niño le dio una diarrea, que esto y aquello, pues yo comienzo a investigar qué hicieron en el fin de semana o fueron a un cumpleaños para saber si el niño comió cosas que le hayan caído mal o si, por ejemplo, hay una fiebre y no hay ningún dato aparente que me diga, viene de aquí, viene de allí, que si los oídos están bien, que si la garganta está bien, bueno, entonces comenzamos a preguntarle, ¿dónde ustedes estuvieron? Estuvieron en un campo pensando en alguna picadura de insectos, estuvieron en la playa pensando que en la piscina que se infectó y tiene una infección de orina. O sea, por eso es tan importante el diálogo del paciente, la madre en este caso, con el médico. Porque eso es lo que verdaderamente va a orientar el diagnóstico. Nunca por estos métodos. Y síntomas que son iguales también, que se parecen. ¿Cuántas enfermedades dan diarrea? ¿Cuántas enfermedades dan vómito? ¿Cuántas enfermedades dan fiebre? No, y lo grande es que ahora los pacientes también se ponen a leer en el internet y cuando comienzan que vómito y les sale toda esta cantidad de cosas que tienen, vómito, se ponen locos. Y si además está la cultura de automedicarse. Ah, no, no, porque aquí todos somos médicos en este país. Es que esa idea de creer que todo está en internet, que ahí está, el experto de todo es Google. Entonces, es un problema porque somos seres únicos. Claro. ¿Verdad? Y una cosa puede ser catastrófico en uno y en otro ser normal. De modo que hay que prestar atención a esto que nos está diciendo la doctora. Doctora, en el verano, ¿cuáles son esas enfermedades con ese consultorio suyo que siempre van y vienen? ¿Cuáles son las más frecuentes ahora en verano con tantos muchachos en la casa, yendo aquí y allá? Bueno, mira, ahora en el verano, como los niños están de vacaciones, se exponen mucho al aire libre, van a la playa, van a las piscinas. Entonces, el calor excesivo que está haciendo, la sudoración, trae una serie de enfermedades, como por ejemplo, las conjuntivitis, que se adquieren a veces en piscinas que están contaminadas, la otitis media, porque le entra agua en el oído, no sale esa agua, se queda ahí, hay agua contaminada con bacterias. Otras veces es la diarrea, porque tragan esta agua contaminada. También hay muchas diarreas virales en este tiempo de verano, y diarreas parasitarias porque se van a diferentes sitios y comen alimentos que están contaminados. A veces, por ejemplo, el pescado, los mariscos que no están bien cocidos, el agua, quizás toman agua que no es agua bien tratada, ya sea hervida en la casa o industrializada. Entonces, también vienen los traumas, porque el niño está en actividades, montando a caballo, montando bicicleta, corriendo, los campamentos, también incrementan los traumas también en el verano. O sea, que hay una serie de cosas que los padres tenemos que estar muy pendientes en esta etapa de la vida. Por ejemplo, el sol, que cualquiera no cree que da tanto problema, pero sobre todo en nuestro país tropical, que este sol tiene pila nueva, hay que cuidar a los niños, hidratarlos bien, darle frutas que contienen agua. Si son lactantes, bueno, ya con el seno materno, si mamá lo está lactando, no necesita agua. Ahora, si es alimentado con fórmula, pues sí se le puede dar de vez en cuando agua. Y los niños escolares y los preescolares, darle muchos jugos, frutas que contengan agua. Y sobre todo, una cosa importante, el calor, a nosotros los adultos no desespera. Así también los niños. A veces el niño no quiere comer en el tiempo de calor. Y yo exhorto a los padres que no lo obliguen, que le den cosas frescas, que le busquen la vuelta hasta helado. Le pueden hacer helado con leche, con frutas, y eso le está aportando nutrientes. A veces los padres dicen, pues usted sí se lo va a comer. Y entonces a algunos le agarran la nariz. Oígame, entonces le crean un trauma mayor. Mayor. Que no es que los muchachos se consientan y que nunca quieren nada, y que es lo que ellos quieren, porque si a eso vamos, no es pizza, jodó y pica pollo. Pero sí conviene buscarle la vuelta. Si un alimento tiene los mismos nutrientes y se puede preparar sabroso, ¿por qué tenemos que prepararlo feo? Y prepararlo de una manera atractiva. Ahora yo también le hablo mucho a mis pacientes en la consulta de que estos medios de comunicación, este celular, el WhatsApp, además de que muchas veces es un instrumento útil y muy bueno, porque nos da buenas informaciones y nos ayuda a comunicarnos. Pero como dicen, está acercando a los que están lejos y separando a los que están cerca. Muchas veces, doctora, que el niño no quiere comer. Lo primero que le pregunto, ¿dónde le dan la comida al niño? No, hay que andar detrás de ese niño, porque con un celular, con una tablet. Entonces yo le digo, miren, al niño hay que enseñarlo a comer en la mesa, con su familia, porque el niño aprende a comer del plato de sus padres. Cuando el niño ve que el padre tiene, por ejemplo, una zanahoria y le gusta, el niño quiere probarla, quiere probarla. Claro, claro. Dame de eso. Pero quiero, hasta mete la mano. Pero entonces un niño que esté corriendo por aquí, correteando, que usted le esté apretando la nariz, que usted le esté ahogando casi con la cuchara, ese niño no aprende a tenerle amor a la comida. Yo le digo a la paciente, usted lleva su carro, la bomba, y usted llena el tanque. Y el carro no sintió ningún placer en que usted lo llenara. Así pasa cuando usted, el niño, anda correteando por ahí, dándole la comida obligada. Ese niño no aprende el placer de comer, porque comer es un placer. Así es. Qué bueno. Doctora, no quiero que se me vaya sin que hablemos de lo que es su pasión también. Por eso decía la amiga de los niños, el amor por los niños. Cuando escuchamos todas estas mentiras que tienen que ver con hacer desaparecer a los niños, grandes naciones dando dinero, ¿verdad?, descaradamente para que se engañe a la población con el aborto. Porque matar es matar. Entonces, estas causales, que se ha hablado tanto de que desde el punto de vista médico, hay ocasiones en que inevitablemente hay que parar la vida de uno por muchísimas razones. En su práctica médica, usted como médico, ¿cómo puede darnos luz sobre esta situación y todo lo que se ha dicho? Sí, bueno, no estoy de acuerdo porque al mal llamado aborto terapéutico, porque terapia significa curar, significa sanar. Y en un aborto lo que se hace es descuartizar, quemar, destruir a un ser inocente que está dentro del vientre de su madre. Y en cuanto a lo que dicen, que si la primera causal, que si está en riesgo la vida de la madre, que entonces hay que desembarazar a la madre, nunca, nunca se va a poner en riesgo la vida de la madre. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación de gravedad, donde hay que tomar conducta, hay procedimientos éticos, legales, hay protocolos dentro de la medicina que se siguen. Por ejemplo, una mujer con una preeclampsia severa, que sabemos que él es este bebé, este feto que está aquí adentro, que le está haciendo que le suba la presión. Pues, ¿qué se hace? Ahora hay tantos métodos diagnósticos y tratamientos, pues se desembaraza la paciente, el niño que puede ser que nazca prematuro, se lleva a una edad de cuidado intensivo neonatal y se trata como un niño con un problema de prematuridad y a la mamá se le salva la vida. O sea, quiere decir que no se parte de ligero a matar la criatura, sino que se hace la cesárea, o sea, se hace lo que haya que hacer. Mire, cuando si usted en este momento decide, hay que hacer la cesárea, y el niño puede que nazca prematuro, y si en el peor de los casos el niño su prematuridad o la patología que trajera no le impide la vida, se hizo lo posible tanto por la madre como por el hijo, pero no se hizo un aborto, no se mató ese niño, se realizó un procedimiento ético legal, que fue desembarazar la madre para salvar la vida de los dos, porque solamente Dios es el que sabe, el que puede disponer de la vida. Nosotros no podemos disponer de la vida de ninguna persona, y ese ser humano que está allá adentro tiene dignidad y tiene derechos. Quieren hablar de los derechos de la mujer, de los derechos de la madre. Sí, yo acepto que la mujer tiene sus derechos, pero esos derechos terminan donde comienza el derecho de esta criatura que está aquí engendrada. ¿Por qué? Porque esto no es otro órgano. Esto es un individuo con un código genético propio de él, y con una dignidad propia que hay que respetar, respetar la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte. Así también cuando la segunda causal que nos habla de que si el producto viene de una violación, de un incesto, hay que hacer un aborto, matar a esa criatura, al inocente. Entonces el violador está suelto en la calle. Un trauma no se resuelve con otro trauma. Un crimen no se resuelve con otro crimen. No podemos inducir a la madre a que mate a su propio hijo. A esa madre se le da acogida, a esa madre se le da protección, se le da tratamiento psicológico. Y si luego, cuando llega el momento de ella tener a su criatura, ella decide que no quiere esa criatura, tiene todo el derecho a no quererla. Si no la quiere, se puede ofrecer en adopción. Porque hay miles y miles y miles de parejas buscando adoptar niños. O llamar a la iglesia, que le hemos dicho tantas veces que nosotros se los recibimos. También. Y finalmente este caso, ¿en qué condiciones se puede hablar de que un niño viene con una enfermedad congénita que puede comprometer su vida, que no es viable? Sí, bueno, hay muchos casos. Por ejemplo, una anencefalia o un niño que viene anencefalia, no tiene cerebro, ese niño se sabe que cuando nazca va a durar una, dos, tres o cuatro horas. Solo Dios sabe cuánto va a durar. No tenemos por qué nosotros apresurarnos a matar a ese niño dentro del vientre de la madre. También pasa, por ejemplo, un niño que venga con múltiples malformaciones congénitas, cardiopatías congénitas complejas. No hay por qué matar a esa criatura dentro del vientre de su madre. Porque hay muchos procedimientos. Inclusive ahora hay cirugías dentro del útero donde se puede resolver la vida de esa criatura y no matarla. Porque ahora estamos viviendo una cultura de la muerte. Creemos que con matar a esa criatura se resuelve. No, hay muchos métodos. Lo que tenemos que tratar de ver es cómo se incrementa, que cada día haya más médicos que estudien esas especialidades de hacer cirugías intrauterinas para salvarle la vida a esos pacientes. Y aún, si no hubiesen esos métodos, si ese niño viene con una malformación congénita, vamos a poner un síndrome de Down. Usted sabe el amor que le dan esos niños a sus familiares. Los que más. Los que más. Y yo me acuerdo un paciente que yo tenía, que tenía una toxoplasmosis congénita y el niño tenía una cabecita pequeñita con muchísimas alteraciones en su cuerpo. Esa madre amaba a ese niño. Esa madre se dedicaba con un amor como ninguna otra madre podría dedicarse. Pero también he tenido casos que me acuerdo una paciente llega desesperada a mi consultorio que su ginecólogo le dijo que había que hacerle un aborto porque el niño venía con múltiples malformaciones. Y ella estaba llorando y yo le dije, siéntate, vamos a ver. Tú eres cristiana, tú crees en Jesucristo. Sí, pues mira, vamos a hacer una cosa. Tú prosiga con tu embarazo. Vamos a ponernos en oración, pero vamos, cambia el ginecólogo, obstetra. Déjame decirle, padre, que ese niño nació sin un pelo retorcido, totalmente sano. Y eso ha pasado, no una, miles de veces porque los métodos diagnósticos no son exactos y se equivocan muchísimas veces, muchas veces usted está cegándole la vida a un ser humano, a esa criatura que está ahí, que dieron un diagnóstico falso y no tiene la culpa. Y si viniera enfermo, y si viniera enfermo, verdaderamente, si tuviera, por ejemplo, una tetralogía de Fallot o cualquier otra, cualquier cardiopatía congénita compleja o cualquier síndrome que no sea compatible con la vida, nosotros no somos asesinos, nosotros los médicos hicimos un juramento hipocrático para defender la vida y nosotros debemos defenderla. Aunque luego, cuando ese paciente nazca, dure un mes, dure dos meses, yo conozco mujeres que saben que sus hijos vienen con malformaciones y yo vi una persona que dijo que esos meses que ella duró con su criatura en el vientre fueron los meses más felices de su vida, que cuando nació ya sabía ya que iba a morir y se preparó y le dolió, pero ella dice, Jesús, el tiempo que ella tuvo esa criatura, porque ella dice, es una criatura que viene enferma, necesita amor, necesita cuidado, entonces yo se lo estoy dando aquí ahora. Claro que sí. Gracias, doctora. Después vamos a volver sobre estos temas. Por favor, no se lleve de cuento de camino. Escuche a los verdaderos médicos, a los que se han formado en las universidades, es más importante para defender, para sanar. El médico está diseñado y formado para sanar, no para matar, no para quitarle la vida a nadie. No se lleve de cuento de camino, que yo estoy seguro que al final la verdad es la que va a salir. Gracias, doctora. Vamos a seguir luchando por la vida. Y usted, si tiene alguna duda, llámenos. Y si hay algún niño que usted no quiera, llámenos, que tenemos espacio suficiente para recibirlo. Y hay muchísimas madres, muchísimas familias que quieren criarlos. Y tengo la experiencia de que más de 110 muchachas que fueron violadas incluso por sus padres y habiendo prometido dar los niños porque eran hijos de sus padres, lo que sea, cuando lo dieron a luz, no tengo un solo, ni uno me lo han querido dar, sino huérfanos que hemos encontrado y eso son los que criamos. Pero para que vean que después que se es madre, ninguna madre en su sano juicio atenta contra su criatura. Gracias, doctora. Y no se vayan, nosotros vamos a seguir aquí cantando en la despedida. Me postro ante ti, mi Dios, tu servidor, yo soy. Y vengo a adorarte yo, quiero vivir en tu gracia, Señor. Sentir tu amor dentro de mí y tu presencia hoy aquí. Espíritu Santo, lléname, inunda todo mi ser de ti. Espíritu de Dios, infunde en mi corazón tu santo amor y ayude a vivir en tu gracia y bendición y reflejar el rostro de Jesús donde quiera que vaya. Que todo el que me mire, que todo el que me mire te vea a ti, Señor. Que todo el que me escuche, te escuche a ti, Señor. Que todo el que me palpe, sienta tu santa presencia en mí, Señor. Me postro ante ti, mi Dios, tu servidor, yo soy. Y vengo a adorarte yo, quiero vivir en tu gracia, Señor. Señor, sentir tu amor dentro de mí y tu presencia hoy aquí. Espíritu Santo, lléname, inunda todo mi ser de ti. Capotillo, ¿qué es Capotillo? Es el batey puro. Capotillo y Capotillo Qué bueno, qué bueno tenerles por acá Pasa, pasa, pasa Con tú y mellizo, ven, pasa Qué bueno, qué bueno Como siempre, muchachos Que se conservan en nuestros barrios Porque siempre la gente se la ha cogido Y de Capotillo puede salir algo bueno Y de tal barrio puede Pero mire usted, mire este equipo No, ha salido muchas cosas buenas de Capotillo Pues allí comenzamos con el ministerio Pues ya aunque no vivimos allí Pero realmente Allí fue que nos iniciamos La parroquia de Santa Clara de Asís Allí nos hicimos De ahí salimos Carlos y yo, ¿no? Porque ya luego Dani, Eliud, vienen de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Simón Bolívar Cerquita Sí, el mismo Tiguerae Así es, así es Qué bueno, qué bueno ¿Qué le tienen ustedes que decir en un momento En que la gente Con tanta noticia negativa Dice, pero ven acá Es que todo el que sale de un barrio Es que todo el que está por ahí Es gente mala, delincuente Ni te me acerques Bueno, el problema fundamental Es el concepto mal Que se tiene de que en un barrio Hay mala educación y una serie de cosas Sin embargo, no Nosotros que venimos de barrio Que venimos de Capotillo De trabajar con muchachos Que no han estado en buenos caminos Que han hecho muchísimas cosas Te pongo el testimonio De que realmente Salen muchos muchachos profesionales Buenos muchachos Que Buenos técnicos Salen Muchachos que realmente Hacen una vida Muy, muy, muy productiva La vida Son muy pocos Los que son Están dedicados a la delincuencia Se hacen mucha bulla Sí, se hacen más bulla Tú sabes que lo malo vende más Sí Entonces, la noticia que hacen Matan a uno Bueno, ahora con las redes sociales Pues eso lo pregonan Pero sin embargo Encuentros juveniles que se hacen Actividades deportivas Conciertos Y una serie de cosas Que se hacen en los barrios No se publican Eso no vende Sí Tristemente Cuando vemos Cosas catastróficas De una vez El barrio sale Así es Y el día a día Y la gente buena Y el que estudia Y estos ministerios Verás, haciendo tantas cosas buenas Por los demás No sale Pero vamos a seguir hacia adelante Vamos a seguir hacia adelante Positivo Los felicitamos Y cuando nazcan esos mellizos También Vamos a ponerlos aquí En el mellizos Y yo tengo buena mano Así que los que yo bendigo Salen mellizos Excelente Digo yo Así a una joven Que va a decir No, no me lo bendiga ahora Yo voy a decir al otro padre Bueno, pues seguimos aquí Con estos despedidos Nuestro programa Hoy seguimos cantando Gracias Gracias Manuel El que no tome su luz Y me siga Y no es capaz De defender El reino que ofrezco De vida eterna Que a valientes Yo daré No se merece Ser mi discípulo No se merece Que Le abra la puerta De la gran mansión Que mi padre ofrece Llegate a ti Toma tu cruz Ven y sígueme Llegate a ti Toma tu cruz Ven y sígueme El que ama a su familia Le amas que a mí Y no me ves fiel El que toma el arado Y mira hacia atrás No merece Que Le abra la puerta De la gran mansión Que mi padre ofrece El reino que ofrezco De vida eterna De vida eterna Que a valientes Yo daré Llegate a ti Toma tu cruz Ven y sígueme Llegate a ti Toma tu cruz Ven y sígueme Llegate a ti Toma tu cruz Ven y sígueme Llegate a ti Toma tu cruz Ven y sígueme Llegate a ti Toma tu cruz Ven y sígueme Llegate a ti Toma tu cruz Ven y sígueme Llegate a ti Toma tu cruz Ven y sígueme Llegate a ti Toma tu cruz Ven y sígueme Sígueme El programa oficial de la familia dominicana llegó a su final Nos vemos el próximo domingo en vivo a las 2 de la tarde Hasta la próxima